... Apenas terminó el partido, la verdad que en la cabeza de todos estaba valorar mucho el punto que habíamos conseguido. Primero por cómo se había dado el partido y por cómo habíamos llegado al empate y después porque obviamente sabíamos que todavía tenían que jugar los otros equipos. Obviamente en el día posterior ya sabiendo los resultados lo valoramos el doble. Pero la verdad que el punto en una cancha difícil que siempre nos costó y yendo 2 a 0 abajo la verdad que fue importante. Tuvimos la suerte de tener a Nacho ese día iluminado. Estaba jugando en un gran nivel, un gran nivel creo que hay que valorarlo mucho. Y bueno, son jugadores que te marcan la diferencia y que para este momento de campeonato cuando vos tenés la suerte de tener a uno, dos o tres o los que sea en el equipo te hacen ganar partidos. Fui hincha de dos en un mismo partido. En el de Newell's y Arsenal creo que hinché para los dos. Pero bueno, eso es algo que es un momento del campeonato que se da así. Me acuerdo en un momento del campeonato pasado que estábamos peleando el descenso creo que Tigre también estaba y hinchábamos como para Tigre y sin embargo Tigre nos pasaba o algo así. Bueno, es una cosa muy lógica pero bueno, es así. La verdad que sufrimos un poco con el día posterior porque no dependíamos de nosotros o sea, no podés hacer nada pero tuvimos la suerte de que los resultados se dieron. Ayer pude ver un poco del partido con Colón. La verdad que los vi muy sueltos, muchos jugadores en ataque. No era el típico de estudiantes que se defendía y plantaba las dos líneas de cuatro. Pero bueno, a nosotros quizás nos conviene ese juego. Siempre nos ha ido mucho mejor con equipos que nos salen a jugar. Obviamente tenemos el respeto que estudiantes se merece pero sabemos que este partido es decisivo para nosotros y consiguiendo un buen resultado nos acercaríamos mucho al objetivo. San Lorenzo no escapa a la realidad de los otros equipos, a la irregularidad que hay en todo el torneo. Obviamente nosotros de toda esa irregularidad que hay debemos ser el equipo más parejo por algo estamos donde estamos. Pero la verdad que se hace difícil conseguir tres victorias consecutivas o escaparse un poco de los rivales. Hoy tenés a cuatro o cinco equipos que están a dos puntos, a tres puntos y bueno, y así se va a terminar el torneo. Pero la verdad que San Lorenzo está muy firme a pesar de que en la tabla no tenemos tanta diferencia en cuanto a nuestros seguidores. La verdad que nosotros nos sentimos muy bien y pensando en ganar estos dos partidos que quedan. De todos los equipos que persiguen a San Lorenzo ¿hay alguno que te preocupe más que el otro? La verdad que todos, pero bueno, Nunes por ser el que está más cerca y si bien no gana hace bastante, no deja de ser Nunes y el hecho de que con una victoria te pueda pasar obviamente te genera un miedo mayor al que quizás está, no sé, Boca o al que está a tres puntos.